Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecida, tengo una emoción, se me ha puesto la piel de gallina de haber compartido unos minutos con el doctor, con el gobernador de acá de Jujuy. Muy agradecida por haberme recibido, yo sé que tiene muchísimos compromisos y le agradezco mucho, la verdad que estoy muy emocionada. Muchas gracias. Se ha felicitado por este logro, que es algo inédito para la historia del deporte nacional. Sí, 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 tengo el orgullo de decir que he marcado la historia en el boxeo, no solamente femenino, sino también masculino, por ser la primera y la única en conseguir tres títulos mundiales y ser la única en conseguir el título mundial afuera del país, ganarle a la campeona por nocao y con una mano quebrada. Y bueno, el orgullo más grande mío es ser Jujenia, que me haya recibido el gobernador. Estoy muy agradecida a todos ustedes, a todos los periodistas, a la gente, al Hotel Oasis, que es el mejor hotel. También quiero agradecer a un Jujenio de corazón y de sangre, que es el doctor Rondón, que fue el médico de Carlos Monzón, también mi médico deportivo. Y bueno, muchísimas gracias y espero ahora contar con el apoyo de Jujuy y representar a mi querida Jujuy en el mundo entero. Gracias por todo. Un beso grande. Que viva Jujuy. Gracias.